¿Qué tal amigos? Que Xenia Tostado, la mujer de Rodolfo Sancho, no la madre, no la madre de Daniel Sancho, que lo está pasando mal, es evidente. Que nos lo hace saber de alguna manera, también, también nos lo hace saber de alguna manera. Y es que vamos a repasar un poquito qué es lo que ha subido a las redes sociales, porque ha subido un post bastante extraño, que no sabemos qué lo quiere decir, pero es enigmático, precisamente por eso, porque no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir con este mensaje, ¿no? Bueno, Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, con el que evidencia su situación. Xenia Tostado, tras el regreso de Rodolfo Sancho a España, ha querido compartir un enigmático mensaje en redes sociales. Un cuadro blanco, tal vez un lienzo. Xenia Tostado rompía su silencio a través de sus redes sociales para compartir un último mensaje. Uno que ha vuelto a inquietar a todos sus seguidores y a todos los que se encuentran preocupados por la estabilidad, tanto de la actriz como de su pareja, Rodolfo Sancho. Tostado no ha querido acompañar esta imagen con ninguna frase. Es un nuevo renacer. Es simplemente la pantalla en blanco, ahora os lo voy a enseñar. Y también otro anterior, nos vamos a meter en su Instagram y vamos a ver un poquito también lo que había subido hace poco, para que lo veáis, a ver si os llama la atención y entre todos podemos sacar un poco en contexto qué le puede estar pasando. Evidentemente entendemos que lo está pasando mal, pero incluso se han zarzado con gente que... con haters, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, la pareja ha vuelto a reencontrarse después de que Sancho viajase a Tailandia para reunirse con su hijo Daniel, una estancia breve en la que pudo conocer de primera mano en qué punto está la causa contra su hijo. Rodolfo Sancho regresaba a España a los pocos días de aterrizar en Tailandia. Su presencia, altamente esperada por los medios, suponía tal revolución que el actor optaba por cortar por los sanos. La presión mediática sobre la prisión de Cosa Muí es tal que las autoridades del centro se habrían puesto en contacto con la embajada española para pedir que se rebajase. Y esa fue la intención de Sancho, consciente de que su estancia aumentaba la presencia de cámaras y reporteros, el actor prefirió estar pocos días en Cosa Muí y, como sabéis, regresó para que esa presión mediática no la sintieran en Tailandia y, bueno, eso pueda favorecer en teoría a su hijo. Ahora ya en España dibuja la estrategia judicial de su hijo. Según las últimas informaciones, la defensa de Daniel Sancho habría prescindido de los servicios del abogado telandés, que hasta ahora estaba encargándose de la causa. Al parecer tendrían ya nombrado un nuevo letrado que ejercería en el país. Sería Marco García Monta y su equipo, quienes también estudiarían el caso desde España. ¿Vale? Es decir, desde España. Bueno, esta sería... No es que se esté cargando la página. No, no. Es que es así. Ha subido esto, ¿vale? Que, de hecho, me he tenido que meter en su perfil para ver qué sucedía. Y digo, pero ¿esto qué es lo que es? Y no, y es que por lo visto lo que ha subido es eso, una imagen en blanco, pero normalmente se suele escribir algo, ¿no? Ella no ha escrito nada. Simplemente ha subido esto y en blanco, ¿vale? La penúltima fue que pasen las mejores vacaciones posibles. No sabemos a quién se refiere, con un corazón, con algo muy bonito y tal y cual. No sabemos si a quién le está deseando que pasen las mejores vacaciones posibles. Nos imaginamos que algún familiar o lo que sea, que, bueno, han podido cumplir una fecha, un aniversario, lo que sea, y les desea, pues, con este cariñoso gesto. Pero el que yo os decía antes, ¿vale? Es el que vamos a analizar. Pues parece que se ha quedado buen día, ¿vale? Y si os fijáis en la derecha, hay un párrafón enorme que, bueno, da... A ver, os voy a resubir brevemente porque no lo voy a leer todo. Que, bueno, esto va un poco contra los haters. Que no por el hecho de ser actriz eres de izquierda ni con eso estoy diciendo que ella es de derecha, sino que ella es de las personas que escuchan. Es decir, que ella está abierta en política a escucharlo todo y que dejen ya, por el hecho de ser actriz, de calificarla o de etiquetarla como persona de izquierda y como que todo lo que tenga que ver con la izquierda, o sea, ser una actriz, tenga que ser de izquierda, tenga que ser de Irene Montero, tenga que ser... ¿No? Y aquí está un poco enfurecida. Y, bueno, con muy buenas palabras ha dicho que, bueno, que no se monta en película, que no juzguen a las personas sin conocerla. Respeto y humildad para cuestionárselo todo. Buen día, ¿vale? Digamos que esto sería lo que habría escrito últimamente. Las tres últimos posts que os acabo de enseñar. Y continúa el artículo diciendo cómo se encuentra Rodolfo Sancho. Desde que aterrizase en Madrid ya no hemos vuelto a ver a Rodolfo Sancho. El actor se refugiaba con su familia en su hogar de Fuerteventura y tomaba distancia hasta que ya al final fue a Tailandia, ¿no? La estancia en Tailandia ha sido muy intensa. Así se podía desprender del humor de Sancho. Gastaba en su comparecencia ante los medios. Cuando lograba tranquilizarse, se mostraba comprensivo, informador, pero en momentos contados la situación le pasaba factura. Yo he de entender, ¿no? Igual que he criticado alguna cosa, he de entender que después de un mes, escuchando muchísimas chorradas, ya no solo sobre su hijo, que entiendo que le haya podido molestar, que se haya desinformado en alguna ocasión o se haya hecho amarillismo por parte de la prensa. Ahí puedo estar de acuerdo. Pero es que incluso de él, de su casa, de su hipoteca, de si ha estado reuniendo 30 días de dinero, por eso no podía ir todavía. En fin, se han dicho tantas chorradas que yo entiendo que él haya estado perdiendo los nervios, ¿no? Después de un mes, encerrado en su casa sin poder hablar y ya era como ya puedo y se le fue un poco de las manos el primer día. Yo lo entendí. Y para mí no era necesario pedir disculpas, pero bueno, él lo hizo. Creo que estuvo comprensivo, creo que estuvo informador, como dice aquí. Y oye, pero es que la situación es muy complicada, ¿no? Es muy complicado hacer frente a lo que tiene por delante. Como bien decía, el actor se encuentra volcado en el futuro de su hijo Daniel. Este permanece en prisión preventiva hasta la fecha del juicio por el crimen de Edwin Arrieta. Según parece, esta no será hasta el final de año o principio del próximo. Por el momento, desde el equipo de defensa del joven, están esperando todavía tener en su poder los informes realizados por la policía tailandesa debidamente traducidos, ¿vale? Esto unido al cambio de letrado que han tenido que hacer frente en Tailandia. Como ya sabéis, Kun Anand y el bufet de abogados de Fernando Oka ya no representan a Daniel Sancho ni a la familia, con lo cual tienen que buscar un abogado que, insisto, ya nos lo dijo el periodista en Tailandia, Luis Garrido, tiene que ser de Tailandia. No tiene por qué ser tailandés, pero sí que haya vivido en los últimos años en Tailandia, que haya tenido algunos casos en Tailandia, que haya, no sé, muchísimos requisitos que nos dijo el otro día, que es imposible, es inviable que sea, por ejemplo, Marco García Montes, que además la última noticia del día de ayer fue que prácticamente ha sido vetado porque mintió a la hora de entrar en el país diciendo que tenía un visado de visitante, de turista y al final pues hizo labores de letrado, ¿no? Entró en la cárcel, estuvo varias horas, otros días estuvo otras varias horas, haciendo de abogado. Entonces tendría que haber pedido un visado de trabajo. Entonces, claro, digamos que con esa ilegalidad se estarían pensando en vetarle la entrada al abogado Marco García Montes, que de todas formas entiendo que allí no hace nada en Tailandia porque lo que puedo hacer desde España lo puedo hacer desde Tailandia, igualmente desde España. Con lo cual, pues bueno, al final simplemente es para tener una opinión más y que pueda asesorar. Bueno, al lado de Daniel Sancho se encuentra su madre Silvia Bronchalo. La empresaria no ha abandonado Tailandia por el momento pese a que sus salidas han sido menos numerosas que en un primer momento. No parece que Bronchalo tenga intención de regresar a España. Es ella la encargada, además, de suministrar el extra de dinero que el preso necesita para hacer su vida en la cárcel algo más llevadera, algo más cómoda, ¿no? Bueno, pues la verdad que con el tema de Xenia Tostado, pues lógico, lógico que lo esté pasando mal, lógico que, bueno, este mensaje haya llamado la atención. Es como un poco la primera, digamos, la primera reacción de ella, ¿no? Podríamos llamarla así, ¿no? O muchos medios digitales como este se la han tomado como la primera reacción de Xenia Tostado a, bueno, a toda esta situación que está teniendo que vivir que también le toca a ella y también le toca, recordemos, a su hija pequeña que al final no deja de ser la hermana por parte de padre de Daniel Sancho, ¿vale? Así que, bueno, desearle lo mejor a Xenia Tostado que no tiene nada que ver en todo este entuerto y esperemos que, bueno, que lo sepa digerir poquito a poco aunque va a ser imposible porque al final tiene a su vera a Rodolfo Sancho que es el padre de una persona que ha confesado un crimen, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!